Cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp UFRO Radio, más cincuenta y seis nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. UFRO Radio, más cerca de ustedes. Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional, lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. UFRO Radio. Germán Becker, potenciales arreglos, etcétera. Y también, la visita municipal que ya se encuentra abierta para recibir al público. Ayer, por la Liga Francesa, jugando ochenta y tres minutos, el Marsella de Alexis Sánchez venció al Montpellier, dos a uno. Por otra parte, el Watford de Francisco Sierra Alta, venció uno cero al Norwich de Marcelino Núñez por la Championship de Inglaterra. Con moción en la NFL, jugador de fútbol americano, tuvo accidente en plena cancha mientras se disputaba encuentro el día de ayer. Se encuentra en estado grave. Básquetbol, NBA, tenis, Cristian Garín ganó anoche en el Challenger 100, en Oceanía, Dakar, el Chaleco López sigue primero en África y mucho más en una nueva edición de UFRO Deportes que ya comienza. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes, somos UFRO Deportes, ya estamos en vivo y en directo, primer programa de la temporada 2023, este día martes. Estoy en lo correcto, ¿no? Si martes, 3 de enero, estábamos todos perdidos hoy en la mañana con el día en este comienzo, considerando que ayer fue feriado. Y aquí estamos, junto con el señor Hermosilla, mano izquierda, panelista habitual de UFRO Deportes ya por los últimos tres años. Tres años y medio. Tres años y medio, muy bien. Y el día de hoy UFRO Deportes ya se refuerza para el año 2023. 2023, le damos la bienvenida al periodista Gustavo Garrido, que desde hoy se suma a nuestro equipo de trabajo. Gustavo Garrido, periodista de la Universidad de la Frontera. Claro. Toda la cámara es suya, bienvenido. Y qué bueno poder contar contigo ya en nuestro staff para este año 2023 en UFRO Deportes. Gustavo, buenas tardes. Gracias, Feán. Gusto en saludarte. Francisco, a toda la gente que nos acompaña hasta ahora en UFRO Deportes. Iniciando un nuevo año y justo me toca llegar ahora, iniciar un proyecto, un desafío importante para mí. Soy consciente del espacio al cual llego. Un medio de comunicación serio que, bueno, aquí se arma claramente el ambiente de discusión con argumentos y conocimiento de las distintas situaciones, obviamente de todas las ramas deportivas y lo cual se destaca también en este medio de comunicación, UFRO Deportes, el hecho de abarcar los diferentes deportes y ramas y darle el espacio correspondiente. Así que con muchas ganas, con responsabilidad también y esperar que sea, por supuesto, una gran temporada para todos. Gracias, Gustavo. Vamos a estar trabajando todo el año con hartas ideas. La idea es que también ustedes, como siempre, se sumen con nosotros a nuestro WhatsApp, el más 569-7141-5007. Feliz año, ¿no? Para todos y para todas. Y también para el señor Francisco Hermosilla, una... Solo para mí. No, no te iba a decir. Un largo año de trabajo, como usted el otro día se estaba quejando que le había tocado ir a trabajar de nuevo. ¿Cuándo? ¿Cuándo me quejaste? Solo trabajo, solo trabajo, solo trabajo, me dijiste el otro día cuando fuiste a reportear a Temuco. Y hoy día... Pero fue porque quería ir. Está bien. Eso está bueno, muy bien. Hago porque me gusta lo que trabaja. Muy bien. Y hoy día también fuimos. Y partió el año reporteando. Reporteando. Muy bien. ¿Cómo estás, Pancho? Bien, bien. Empezando este nuevo año, ya coloqué la pretemporada de Deportes de Temuco. Tuvimos la posibilidad de ir en horas de la mañana en el primer trabajo de Juan José Rivera con todo el plantel. Con novedades respecto a algunos jugadores que no van a continuar en la institución por diferentes motivos, ya sea saliendo préstamo o no siendo considerados. Pero lo importante es que ya se encontraba la totalidad de los 11 jugadores contratados por Deportes de Temuco para esta temporada 2023, sumados a los jugadores que tendrían contrato vigente. Y los 7 jugadores que van a formar parte, los 7 jugadores juveniles que van a formar parte de la pretemporada con el elenco albiverde para poder tener alguna chance, ya sea de jugar algún amistoso. O, derechamente, formar parte de la plantilla del año 2023 en el primer equipo a lo largo de todo este año, sumando minutos. Porque recordemos que la regla del sub-20 se mantiene en algunos aspectos, en otros cambia. Se mantiene la obligación de contar con dos sub-21 nominados dentro de los 18 convocados. Y lo que significa el minutaje ya no son 90 minutos máximo que puede sumar un equipo por encuentro, sino que más bien llega a 120. Por ende, le puede permitir a algunos equipos poder sumar más minutos, sobre todo quienes le den mayor tiraje a algunos jugadores. Lo que sí, también, conlleva la obligación, deben que sumar la mitad de los minutos en lo que es la mitad del torneo. Es decir, finalizada la primera rueda deben sumar 945 minutos por obligación los equipos. Quienes no lo hagan van a sufrir una resta de tres puntos. Recordemos que se mantiene la obligación del 70%, 1890 minutos en total. Para lo que es esta temporada 2023. Ahora, Pancho, respecto a tu decisión, el tema de los juveniles. Son siete, a menos de los que aspiran a jugar esta temporada, de los 21 que se dieron en algún momento a conocer. No sé si te dieron específicamente los nombres de quiénes son los jugadores que van a ser parte del plantel. Y otros que partieron también. Los siete que no van a estar, ¿no? No, los siete que van a formar. Los siete que van a estar. Sí, lo que pasa es que además nos entregaste fuera de micrófono, ¿no? Ah, sí, tres que parten a préstamo. Los tres que parten a préstamo. Gustavo Castro, Fran Valenzuela y Diego Sobarzo. Que en un principio no iba a salir. Juan José Rivera quiso que se quedara. Pero al parecer ya teniendo una visión más amplia del plantel y entendiendo que tiene variantes por la izquierda con Diego Torres, Julio López. Ya más o menos se le puede ir mejorando o tiene la posibilidad de poder mandar a préstamo a jugadores para que sumen vintaje. Precisamente esos tres jugadores, los tres van a jugar en Provincial Osorno en la temporada de 2023. Recordemos que aún no comienza el torneo de segunda edición, pero que ya es seguro que van a ir a préstamo. Y el otro caso que habíamos dado, porque también nos habían dicho que se iba a mantener en el plantel o estaba, al menos se estaba observando que era el caso de Brandon Obregón, va a partir a préstamo. Está la duda si es que va a Trasandino o va a Deportes Concepción. Son los equipos en los cuales va a subir minutos. Lo cual también implicó ampliar el contrato de Brandon Obregón, porque si el jugador salía a préstamo esta temporada, quedaba libre, porque su contrato llegaba hasta finales de 2023. Por ende hubo que ampliar el contrato de Brandon Obregón para que saliera a préstamo, cualquiera de sus dos clubes, ya para el próximo año lo más seguro quedarse en Deportes Temuco. Antes de ingresar con el tema del fútbol, en el fútbol americano hay un partido clásico dentro de la jornada de fútbol de cada una de las semanas de fútbol americano. Hay dos momentos que son muy esperados por todos los amantes del fútbol americano. El Sunday Night Football, domingo en la noche, y el Monday Night Football. Este lunes en la noche estaban jugando en la cancha de Cincinnati, los Cincinnati Bengals, que recibían a los Buffalo Bills. En la actual campaña son dos de los equipos que además tienen de los mejores registros. Partido que comenzó, que se estaba desarrollando sin problemas, pero sin embargo en el primer cuarto se produjo, tristemente, ¿no? Uno de los momentos más difíciles que puede generar el deporte, cual es una situación grave, grave de salud de uno de los deportistas. Como repito, se estaba jugando el primer cuarto del partido, quiero buscar acá el registro del American Football, de la NFL, y cuando estaba promediando el primer cuarto, en una jugada total y completamente normal, en un tackle, un jugador de Cincinnati golpeó con el casco, repito, una jugada normal dentro del fútbol americano, el pecho de Damar Hamlin. Lamentablemente, después de la jugada, pasa un segundo, se recuperan los dos jugadores y Damar Hamlin dos segundos después cae desplomado, cae desplomado al piso, a la cancha. Los jugadores en una primera instancia no se dan cuenta y después se dan cuenta de la gravedad y comienza el drama. Ayer, el partido, lógicamente, se suspende, el partido está suspendido hasta nuevo aviso, y todos pendientes de la suerte de Damar Hamlin, cornerback, un esquinero, defensa del equipo de Buffalo Bills, y que en estos momentos está luchando por su vida. Hace pocos minutos, a través del Twitter, la familia de Damar Hamlin emitió una declaración donde establecen, primero que todo, el agradecimiento por las miles de oraciones que han llegado apoyando al jugador. Repito, Damar Hamlin, un chico muy joven, 25 años, y además en la parte final de la declaración dicen, Please keep Damar in your prayers. Por favor, mantengan a Damar en sus oraciones. We will release updates as soon as we have them. Emitiremos declaraciones apenas las tengamos. Thank you, la familia Hamlin. Una de esas imágenes que nunca queremos ver en el deporte, pero que lamentablemente se dan. Estuve después revisando hasta largas horas de la noche, los reporteros que estaban cubriendo de la NFL, después se fueron desde el estadio hasta el hospital de la Universidad de Cincinnati, donde estuvieron hasta largas horas de la noche, donde se informó que se había logrado estabilizar al jugador, pero que sin embargo sigue en estado crítico. Se está a la espera, ojalá, ¿no es cierto?, que pueda evolucionar de la mejor manera, y fue la imagen, la primera gran imagen, triste imagen, muy potente imagen, de este año 2023. Ayer también, ¿no?, Pancho Gustavo, estábamos viendo las imágenes del funeral de Pelé en Vila Belmiro, el estadio de Santos en el estado paulista. Hoy día iba a estar Lula en la mañana, a las 9 de la mañana. Vi a Lula en la mañana, sí, ya lo vi, ya lo vi al presidente brasilero que estaba allí. Y con un multitudinario homenaje para Pelé. Así que las primeras imágenes de este año, lamentablemente, no han sido positivas, pero así es el deporte. La declaración de Infantino. Y la foto de Infantino. La selfie de Infantino. Se tomó una selfie cerca del atadú de Pelé. Infantino es insólito en algunas cuestiones. Yo iba a decirle lo que dijo. Lo que pasa es que la foto de hoy día a la mañana, te juro que opaca lo otro, pero lo opaca pésimamente. Creo que era muy inoportuno lo que hizo. Pero además te refieres al tema de que haya un estadio con el nombre de Pelé en cada uno de los países. Cada uno de los países. Pero, ¿busca imponer con eso, Infantino, o es una propuesta simplemente? Propuesta. Es una propuesta. Es una propuesta. No sé qué tan viable puede ser en algunos países. Yo creo que no va a haber problema que en Vila Belmiro el estadio pase a llamarse, no sé, Edson Arantes de Unacimento, o derechamente Estadio Pelé. Dijeron que una de las avenidas... Como en Nápoles, que ahora se llama Diego Armando Maradona, por ejemplo. Claro, pero también plantearon que una de las avenidas que dan acceso a Maracaná, justo en la zona donde está el metro, ahí nos vamos a Río de Janeiro, no en Sao Paulo, sino que en Río de Janeiro, pero que una de las avenidas donde da acceso a Maracaná, también ya lo dijo la alcaldía de Río, le van a cambiar el nombre. Va a ser la avenida Pelé. O Rey Pelé, no lo sé la verdad. Pelé o Rey Pelé. Pero han sido las dos primeras grandes noticias de este año, malas noticias, ¿no? Aparte del tenis, que no le fue bien a Nico Yarr y otras cosas, pero le fue bien a Garín. Ganó Garín en la noche. Entre otras cosas, pero quería mencionar lo del fútbol americano. Para todos aquellos que lo siguen, en Chile cada vez son más las personas que siguen al fútbol americano. Y que es un deporte muy rudo. Es un deporte muy rudo donde se generan lesiones graves. Hay una película de hace algunos años con Will Smith, ¿no? Concussion. Claro, concussion, que es algo así como conmoción cerebral. Sí. Pero aquí no fue en el cerebro, sino que fue directamente en el pecho el golpe. Y después lo que estuve averiguando, lo que alcancé a ver, es que eso se da, lamentablemente, en algunos momentos, ese tipo de reacción del cuerpo, de sufrir un paro cardíaco. De hecho, el jugador fue reanimado en la cancha y después se lo llevaron rápidamente a el hospital de la Universidad de Cincinnati. Ahí está Damar Hamlin, el jugador de los Buffalo Bills en estado crítico. Así que tema a seguir. Y para todos aquellos que siguen la NFL, vamos a ver qué es lo que hacen ahora, ¿no? Cómo continúa la competencia, porque ya resta la última semana y después la semana de los comodines y después el playoff. Porque estaba pensando, por ejemplo, en el fútbol. Se han vivido muchos eventos de jugadores que sufren paro cardíaco. Ya casos hay varios, no viene al caso mucho nombrarlos. No sé, en el tenis, por ejemplo, si bien no fue un paro cardíaco, pero cuando Mónica Selle recibe un atentado, se acuchillaron por la espalda. Pero en la NBA, por ejemplo, tú que lo sigues más en este caso, Fabián, un caso de ese nivel. Uy, no recuerdo. No, no recuerdo, la verdad, no recuerdo. Y más aún en la NBA, que todos sabemos que los cuidados, bueno, en todos los deportes norteamericanos, la cantidad de cuidados que tienen los equipos con sus jugadores son jugadores que forman parte de nóminas que son de miles de millones de dólares, lo que invierten cada uno de los equipos a lo largo de los años en todas las ligas, ¿no es cierto?, en la globalidad. Pero ayer, obviamente, que el dinero era total y completamente secundario. Estaban todos pendientes de la salud del jugador. Pero para que cada uno de los jugadores llegue, ¿no es cierto?, a estar en ese nivel, la cantidad de exámenes médicos que se le hacen es gigante. Entonces... En la lucha libre también hubo un... Hubo un luchador que sufrió un paro cardíaco en mitad de una pelea. Pero hay... No se lo tomaron en serio porque como forma parte de un libreto, pensaron que era, ¿cómo decirlo?, parte de la puesta en escena. Parte del guión. Parte del guión. Y estaba sufriendo un paro. Mira. Y después, claro, ingresa a la ambulancia y todo y se lo... A Eddie Guerrero en ese tiempo. Pero vi en Twitter también una imagen, me pareció que era karate y que ahí uno de los luchadores recibía una patada en el pecho y se le generaba el mismo efecto que sufrió ayer Demar Hamlin. Pero fue una de las imágenes. Ayer yo estaba viendo el partido. Por lo general veo el lunes en la noche, salvo cuando hay fútbol argentino. ¿Y en NBA? No, ayer estaba con él, porque los Knicks jugaron en la tarde. Y ganaron, extrañamente ganaron. Entonces estaba con eso y realmente fue una imagen impactante, impactante. Y después ya la reacción de los jugadores, ¿no? Tanto de los dos equipos y la reacción al ver cómo está su compañero de trabajo, su amigo. Era una situación, la verdad, que muy, muy, muy difícil. Ya estoy contigo, Gustavo, porque estás revisando precisamente en estos momentos redes sociales. Tenemos comentarios de ustedes a esta hora. Bienvenido, señor Garrido. Supongo que siguen Peña y Carlitos Hernández. Pero, por supuesto, sigue Peña, sigue Pato Carte. Carlitos Hernández estaba ahora, pero estaba en terreno. En terreno, sí. En prensa. Pato está en su trabajo fundamental a esta hora. Y Jota también, pero Jota lo vamos a tener un ratito más, ¿no es cierto? Sí, Jota va a estar con nosotros en un ratito más. Así que, por supuesto, estamos en equipo completo y, como siempre, todos también con Alvarito Morales. El caso en Cunagüero me recordaba. Hay muchos casos. Lo de Christian Eriksen también, en la Eurocopa. Y que se recuperó. Sí. Se recuperó y que, en estos momentos, es uno de los volantes del Manchester United. Y también nos dicen a esta hora que Cristiano Ronaldo es presentado en el Al Nasser. Espero haberlo dicho bien. Sí. El jugador portugués que ya forma parte. Este equipo es de... Arabia Saudita. Arabia Saudita. Gustavo Garria. Sí, bueno, estaba recibiendo información respecto a lo que había sucedido ayer porque tú decías, Fabián, que... Bueno, estuviste viendo la NFL. Yo estaba atento de lo que sucedía con Garín. Bueno, lo comentaba también Pancho. Este primer triunfo en el año ante un jugador que venía de la Cuali, eso sí. 1.227. Sí, 1.227. Jake Delaney. Era el jugador. Bueno, Barrios también volvió ayer. De hecho, estuvo atento a eso de las 3 de la mañana al resultado. Aprovechando las vacaciones. Claro, claro. El Challenger de Numea. No sé si lo habré dicho bien. Después de su lesión a la rodilla. ¿Cuándo fue más o menos que lo operaron? En septiembre, agosto. Sí, de Tomás Barrios. Y bueno, volvió lamentablemente. Cae por 6-4, 3-6 y 2-6 ante un francés. Black & Neux. Y queda eliminado en esta primera ronda entonces del Challenger 100 de Numea. Parece que también debuta hoy día por la noche. Alejandro Tavillo también. En esta curiosidad que se ha dado con los tenistas chileros jugando los 4 Challengers. Los 4 tenistas destacados de Chile jugando Challengers en este momento del año. Vamos a hacer un corte. Al regreso vamos a estar con todos los audios de la mañana de Deportes Temuco. También los 7 jugadores jóvenes que se suman a la plantilla. Vamos a sacar la cuenta. ¿Cuántos son los jugadores profesionales que tiene Deportes Temuco? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Velasque ya tiene contato profesional? No. 13, 15, 17, 18 jugadores. ¿Alcanza o no alcanza? Más todos los jóvenes. Vamos al corte. Ya estamos de regreso. Somos Ufro Deportes. Si todos ponemos de nuestra parte, podremos salvar muchos metros cúbicos que se malgastan a diario. Estas recomendaciones te pueden ayudar a disminuir su consumo. Cepíllate los dientes con la llave cerrada. No utilices el WC como una papelera. Arregla las fugas de agua. Cuida el agua hoy. Mañana será tarde. Es una invitación de Ufro Radio, de la Universidad de la Frontera. Este domingo a las 22 horas, por Ufro Radio, de la Universidad de la Frontera. Y en conjunto con Radio Beethoven, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presentamos el programa Chile Clásico. Producción y conducción. José Oplustil. Domingo 22 horas, por Ufro Radio. En Ufro Radio, la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna. Las radios de Chile, como una de las instituciones más creíbles de nuestro país, reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión, así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación. Archie. Siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos. Archie. Somos lo que Chile escuche. Ufro Radio, por la libertad de opinión y de expresión. En Temuco, 89.3. Angol, 94.1. Estamos de vuelta con nuevos oficios y nuevas historias para compartir con ustedes. Viajamos por la Araucanía e incluso fuera de ella en búsqueda de nuestros protagonistas para la cuarta temporada. Son 14 nuevos episodios que sin duda los introducirá a mundos completamente diferentes al de usted. Mi oficio, mi historia, cuarta temporada, capítulos, estrenos, todos los miércoles a las 20 horas por Ufrovisión. Sabemos que elegir dónde y qué estudiar es una gran decisión. Por eso, en la Universidad de la Frontera queremos orientarte en tu proceso de postulación a la educación superior. Del 3 al 6 de enero te esperamos, de manera presencial en el Gimnasio Olímpico de la Ufro, para apoyarte en la postulación online a cualquiera de las universidades adscritas al Sistema de Admisión 2023. Y si quieres saber más sobre la Ufro, visita nuestra feria. Podrás conocer nuestros programas de acompañamiento, resolver dudas sobre las distintas carreras y vías del ingreso especial. Más información en admisión.ufro.cl. Universidad de la Frontera. Acreditada seis años en todas sus áreas. Una destacada selección de música instrumental, barroca, piano, grandes compositores y conciertos de los siglos XX y XXI es parte de lo que podrás escuchar en nuestra señal online en Ufro Clásica. Nos sintonizas a través de Ufromedios.cl. Ufro Clásica. Las 24 horas del día. Acompañándote. Cuando quieras participar. WhatsApp Ufro Radio. Más 569-7141507. Ahora, cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp Ufro Radio. Más 569-7141507. Ufro Radio. Más cerca de ustedes. Gracias. Aquí estamos, el segundo bloque de Ufro Deportes. Ya comenzó el proceso de acreditación hermosilla. Hoy día. Sí. Hoy día. Es que ya comienza un nuevo año, ya estamos, ¿no? Pero me causa molestia el hecho que... Ya empezaste alegando el primer año, ¿viste? Sí, porque me causa molestia el hecho que se mantenga la acreditación de carácter virtual. Uno es más amigo de la credencial, a la antigua. Se guarda recuerdos. Pero puedes también imprimir la credencial que te llega, que es de una gran calidad la credencial que te llega, así que la puedes imprimir. Empezate con Cercamo el año. No. Cuando nos llega la credencial, todos los años decían, mira, que está bonita este año. En comparación con la anterior, además, innovaron en el diseño, hicieron algo distinto. Lo puedes imprimir igual, ¿no? Es común igual eso, porque la gente, bueno, que hincha Deportes de Temuco igual, quiere tener la credencial. Claro. Esto fue una de las peticiones. Claro. Pero, ¿viene solo la credencial en Deportes de Temuco o viene como era antiguamente como un carnet? No, es credencial. Es como una credencial. Una tarjeta. Una tarjeta. Hice el nombre y muestra por colores el sector en el cual uno se abono. Potencialmente puede que vengan con un agregado, lo están trabajando ahí. ¿Con un carnet? Sí, un portagreen. Es que el carnet, bueno, ustedes no alcanzaron. Era en los 90. No, de antes. Bueno, en los 90 ya estaba. De antes, sí. Nosotros en los 80 y seguramente los más antiguos van a decir que antes también. Pero teníamos el carnet. Yo tenía el carnet de socio de Temuco. Así que, de hecho, en algún lugar debo tener algo. ¿Sabes qué? Lo voy a buscar. Y seguramente qué foto espantosa debo tener de la época. Usted lo dice. Pero sí. ¿Qué año? No, yo fui socio de Temuco varios años. Hasta el 92, si no me equivoco. Hasta el 92. Ella no tenía el pelo largo. No, yo empecé con el pelo largo. Cuando entré a la U, me pelaron el mechoneo. Y después comenzó mi etapa de pelo largo. Y después comenzó la involución. Ahora vuelve a ser pelado. Pero sí, eso fue en esos años. Sí, pero en los 90 y en los 80 te entregaban un carnet, claro. Yo nunca se tenía ningún carnet de credencial. ¿No? Como medio, no. ¿Como medio, no? Todo digital, todo digital. Igual hubo un problema cuando fue el 2020 con el tema de la pandemia. Que no renovaron las credenciales. Se mantuvo lo del 2019. Se comunicaron con un fero de deporte. Dijeron, no, no, sabes qué. Y al final no lo hicieron. Es una historia que te voy a contar después. Práctica de deporte Temuco hoy día a la mañana. Señor Hermosillo, usted amenazó con entregar la lista de los siete jugadores que son jóvenes y que fueron sumados al primer equipo. ¿Es lo correcto o no? Es lo correcto. ¿Quiénes son? Siete jugadores. Un caso, no sé hasta qué punto contarlo. Ya. Porque ya ha sido jugador un poco más habitual en primeros equipos. Pero partamos. Luka Neculweke, lateral derecho. Vicente Lavín, central. Él se suma ya definitivo. Nelson Peñalosa, que jugó con Jorge Aravena en el partido contra Santa Cruz. Veinte minutos, más o menos jugo que jugo de puntero por izquierda. Nelson Peñalosa, ya. Emilio Moreno, centro delantero, alto. Vicente Aros. Este chico es una de las grandes novedades porque formó parte de la... Tiene 15, 16 años. Es súper joven. El volante de salida. Julio Velásquez, que por eso no lo quería contar mucho porque ya regularmente el año pasado con Jorge Aravena y con Fabiana Bendaño tuvo minutos. Y Agustín Peñalillo, que también es volante. ¿Volante de salida, de corte? Agustín, me parece mucho que es volante central. No es tan ofensivo. Agustín Peñalillo, ya. Labrín no estaba, ¿cierto? No, de hecho el caso de Vicente Labrín está un poco en veremos. De hecho ya cumplió con la edad para poder mantenerse, como en el grupo de predicción. Por ende, la institución está viendo si es que le hace contrato derechamente o en su defecto le da libertad de acción, como ocurrió en su momento con Justin Neira, que también la semana pasada formó parte de los trabajos de Juan José Rivera, pero ya el día de hoy se le informó que queda en libertad de acción y por ende Deportes Muco no le va a hacer contrato de trabajo. Para recapitular, Pancho, tres jugadores a préstamo entonces, Gustavo Castro. Frank Valenzuela. Y Diego Sobarzo. Iván Osorno. Y Brandon Obregón, que partiría atrás Andino o Deportes Concerto. ¿Lo de Obregón ya está oleado y sacramentado, que no se queda? Me dieron esa información al menos, iría a uno de esos dos equipos, así que probablemente no sé qué, por eso también eso implicaba ampliarle el contrato. Perfecto, pero si se llega a ir Obregón, ¿quién sería el tercer arquero? Está Juan José Garrido, que lo más probable es que sea el tercer arquero, que fue el arquero del grupo de predicción. Está bien, pero ¿él ya tiene contrato adulto o es juvenil todavía? Juan José. Tiene 20 años, ya a ver, debería... Ahí tenía la duda, yo también, si le habían hecho ya un contrato. Yo creo que no le han hecho, porque son muy pocos casos de jugadores que tengan menos de 21 años que no le hayan hecho contrato, o sea, que tengan contrato, mejor dicho. Damián en su momento, Vicente Concha, a ellos les hicieron contrato teniendo menos de 21, bueno, Vicente tiene 20. ¿Y Julio Velázquez tiene contrato ya profesional? Es 2013, entonces ahí no sé. ¿Te puedo dejar esos encargos? Pero, para ver si es que tiene contrato Velázquez y también lo propio Con Garrido, porque si uno considera en estos momentos cuáles son los jugadores que tienen contrato como profesional, empecemos a contar. ¿Yerko Urra? ¿Estuvo hoy día en la práctica? Claro. ¿Estuvo Urra? Sí. Bien, no solamente histriónico, sino que llama mucho la atención, grita mucho. Qué bueno. La pega el arquero también. Pero no solamente ordenando, sino que de todo tipo de cosas que sí que llamó la atención. Elías Ártar, Alan Alegre, Vicente Concha, Raúl Osorio, también estuvo hoy día, Víctor González, Benjamín Rivera, Diego Torres, Joaquín López, José Navarrete, Matías Andrades, ahí tenemos 11, Claudio Zamorano, Alejandro Márquez, ahí tengo la duda con Velázquez, Santiago Camacho, van 14, y los 5 delanteros, Germán Estigarribia, Luis Acevedo, Fabián Núñez, Oscar Salinas y Damián Saez. 19 jugadores, con Velázquez pueden ser 20, que ya tendrían contrato, y el resto, todos los chicos jóvenes, el plantel de Deportes Temuco, ¿está cerrado o resta todavía alguien más? De momento está cerrado, van a ver a corte las prácticas, es que puede estar la opción de sumar un jugador más, que podría ser en la zona de volantes, pero entienden también que sumar un jugador en esa línea puede implicar tapar a, por ejemplo, Julio Velázquez, porque en la zona de volantes hoy en día está Márquez, Zamorano, Rivera y Velázquez. Camacho un poco más adelantado. Andrade, ustedes lo tienen como lateral. Como lateral derecho. Fue lo que nos informaron, o sea, que abiertamente lo están probando como el lateral volante por derecha. Ese va a ser el puesto. Ahora, eso no quita que pueda jugar en otra zona, ¿no? Claro, eso más Navarrete, Neculhueca, igual me han dicho que... Y Neculhueca, sí, Neculhueca. Miren, este mensaje está bueno. Gracias a Mario Morán, quien nos envía este mensaje. Fabián, Pancho, Gustavo, primero que todo, desearles un año 2023 lleno de éxitos y ojalá se corone con el ascenso de Deportes Temuco. Recordar lo que pasó el año pasado en el Ironman de Pucón, donde un triatleta murió a causa de un paro cardíaco saliendo del agua. Lamentable, pero una triste realidad. Un saludo enorme, amigos. Gracias a ti, Mario, y feliz año también. Y el recuerdo muy válido después de lo que ocurrió anoche, repito, en el fútbol americano en Estados Unidos. Por acá, más mensajes. Juega bien Peñailillo. Es como un 8, nos dicen acá. Hizo el gol de descuento contra la U Proyección. Gracias por el mensaje también de parte de... Ah, de Kenny Rogers. Mira, me acordé de usted, porque el otro día estuve viendo una lista de canciones, de las mejores canciones de country de la historia, que estaba The Gambler, El Jugador. Así que me acordé de usted. Gracias. Kenny Rogers. ¿Ah? Irá que nos manda un audio cantando. Sí. Tiene que mandar un audio cantando para comprobar que sea de Kenny Rogers. Más mensajes. Bueno, Kenny Rogers ya no está, ¿no? Puede ser un seguidor de él. Buen refuerzo, Garrido. ¿Llega libre o se le compró el pase? Libre. Libre. En condición de... Rescindió antes de... Rescindí. Rescindió con el club anterior. Claro. Nos dicen que no haga la gran Lucero después. Ojo, está bien. Uf, Lucero colocó lo que mal ha estado en este mercado de pases. Se le fueron cuatro jugadores ya y... Titulares. O Paso, Suazo, Costa y Lucero. Y los cuatro además que eran potenciales titulares y no recibieron ni un peso, la verdad que todo mal. Lo de Lucero, quieren ir a negociación Fortaleza con Colo Colo, le está ofreciendo un millón y medio para llegar a acuerdo y... Fortaleza. Fortaleza, le está ofreciendo un millón y medio y además el agente de Lucero, porque se iban a realizar dos pagos por los 900 mil pesos del pase de Lucero, renunciaría a la segunda cuota por 450 mil. Como para no tener que ir a juicio porque entiende, yo creo que tanto Lucero como Fortaleza, que si Colo Colo va a juicio, por lo que hizo el jugador, lo puede dejar sin jugar varios meses. Y ahí pierde Fortaleza y pierde el jugador también. Ahí pierde todo. Todo. Bueno, Colo Colo ganaría plata, entre comillas. Pero no todavía. Con el acuerdo. Pero no sé si gana plata al perder al 9. ¿Quién es el 9 de reserva de Colo Colo en este momento? Estaba Luciano agarregada. Se fue. Se fue. A Paranaense. A Paranaense. Sí. Forazado, ¿no? Se cayó lo de Venegas al final, parece. Venegas que están independientes. Sí. Lo tenía considerado el ayudante, ex ayudante de Guinteros. Guinteros. Sí. Bueno, volvemos. Tiritano. Volvemos a Temuco. Tenemos audios, opiniones de los jugadores el día de hoy. El reporteo del señor Hermosilla, que estuvo en la práctica de Deportes Temuco, comenzó el trabajo al viverde ya formalmente en la temporada 2023. Pasemos a escuchar a los jugadores que hablaron con los medios el día de hoy, específicamente Germán de Estigarribia, Víctor González y Luis Acevedo. Estos dos últimos que ya conversaron también con Unfro Deportes. Escuchemos primero a Germán de Estigarribia, que señala que Temuco está armando un gran plantel. He formado un gran plantel. Siguiente todavía, bueno, primer día. Tenemos que conocernos, empezar a trabajar para poder empezar ya a planificar lo que nosotros queremos como grupo, como lo que nos ha llamado el profesor, para poder cumplir el objetivo. Pero vamos a ir día a día, partido tras partido, para poder estar en la expectativa de lo que va a ser este campeonato, que es un campeonato muy difícil. Hace tiempo, creo que cuatro o tres años atrás también tuve la oportunidad de haber venido. No vine por diferentes circunstancias, pero aparte también porque lo conocí al técnico, la confianza que me ha dado el profe durante el año este que pasó. Así que eso también me motivó y aparte que sé que es un gran club y bueno, con la expectativa de poder llevarlo a donde se merece. Lo primero y dato no menor, hace cuatro años pudo haber llegado Germán Estigarribia a Deportes Moco, pero en ese tiempo no se dio. Me parece mucho que estaba en Copiapó o en Antofagasta, creo que andaba por ahí. Lo que va a entregar precisamente, la entrega máxima Germán Estigarribia al delantero paraguay, el delantero argentino. Oriundo Formosa habla con Ufro Deportes. Nada, la entrega, la entrega máxima, por lo que te decía anteriormente, para lo que nos llamó el técnico que es tratar de volver a llevarlo a Temuco, a donde se merece, que es un gran club. Así que para eso estamos, para trabajar día a día, para darle lo mejor de nosotros y poder cumplir el objetivo del club. La verdad que muy bien, a pesar de que es bastante intenso, pero la verdad que bien, bien, muy, muy contento. Se ve que es un lindo grupo, se va formando un lindo grupo y eso también ayuda mucho a que uno se adapte más rápido y sea todo más fácil. Lo primordial que puso sobre la mesa es tratar de no perder la intensidad y de no perder ninguna pelota, de dar una pelota por perdida. Vamos a pasar a escuchar ahora a Víctor González, el defensa central oriundo en su último club, que fue Coquín Munido. Se refiere a que es una bonita institución, un bonito club Deportes de Temuco. Bueno, yo lo conocía ya de venir a jugar a mis todos, se partió con Valdivia en mi periodo en Valdivia. Pero bien, bonito club, tiene todo lo necesario para trabajar bien y con respecto al profe, lo que se conocía, es un trabajo intenso, claro, es lo que quiere y bien, con harta ganas de grupo, se ve bien. ¿Las expectativas para este año en lo personal primero? Sí, en lo grupal todos sabemos, pero paso a paso, hay que dar, hay que trabajar, hay que hacer grupo y en lo personal, sumar minutos, aportar. Creo que vengo con muchas ganas, se mostró un entusiasmo grande que venga, así que yo feliz de venir a aportar. La última, vamos a escuchar a Luis Acevedo ahora, el delantero uruguayo, proveniente de Rentistas, se refiere a la llegada al cuadro de Deportes de Temuco. Las expectativas son muy altas, recién llegó acá y está tremendo el complejo, la gente que hay, la gente que nos atiende, los compañeros, así que creo que va a ser un muy buen año porque hay un muy buen grupo, un buen grupo de trabajo, así que con todas las expectativas, con todo lo que estuve viendo, pero la verdad que creo al llegar me sorprendí más, estuve mirando un poquito de fotos, del estadio, del complejo, pero la verdad que al llegar acá y encontrarte con toda esta gente y que te traten bien, la verdad es impresionante. Yo venía entrenando, así que venía al ritmo, así que me sentí muy bien y bueno, y seguiremos por este camino. ¿La confianza del grupo cómo la sientes, cómo la palpaste en esta primera aproximación? Bueno, ya como dije, llegué y muchos arrimaron a darme la bienvenida, a ponerse a las orden por cualquier cosa, así que la verdad eso uno lo hace sentir tranquilo. Fueron las palabras de Luis Acevedo, tuvimos la posibilidad de conversar al menos con los dos delanteros extranjeros que llegaron a Democustia, Rivea y Acevedo. Muy bien, ahí están dos de los refuerzos, también estaba Salina y Fabián Nuñez, estaban todos. Damián. ¿No había nadie que el día de hoy no hubiera llegado? No, estaban todos. Ya, muy bien, después te vamos a preguntar lo que dijo Ártar, adentro de los gritos y de todo lo que hablaba. Urra, urra. Perdón, urra. Urra. Así que ahí nos vas a contar después, pero eso me parece que tienes que contarlo fuera de micrófono. Eh, sí. ¿Sí? Sí. A ti no te llegó ni uno, ¿no? No. ¿No? No tengo por qué agarrar en ese caso. No, porque estabas tú y también escuché que estaba Robinson Tobar, nuestro colega del diario Australia, que le mandamos un abrazo grande, igual que Juan Carlos Poblete, que ya está en el yugo del periodismo escrito todos los días. Así que allá están nuestros compañeros del diario, así que todo lo que están escuchando hoy día también seguramente lo van a poder escuchar o leer, más bien dicho, mañana en la crónica del diario. Me sorprende lo de Obregón, creo que es como la sorpresa del día de hoy. El resto ya se había anticipado de alguna manera, que llegaran todos los jugadores y también los jugadores que se van a préstamo. Y me sorprende lo de Obregón, porque también hay que ver quién va a ser el tercer arquero. Ojo, ojalá que no pase nada, pero si se lesiona, hurra. Juega a Artar. Tiene que jugar a Artar. No lo veo tan descabellado. No es tan, creo yo que no es tan riesgoso tampoco. Dentro de todo es un arquero con experiencia ya en la división y compartidos en el cuerpo. Absolutamente. Ya estamos en contacto, vamos a dejar a Deportes Temuco un poquito, ya estamos en contacto con el jefe de recintos deportivos de la Municipalidad de Temuco, Camilo Espinosa. Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ufro Deportes te saluda y primero que todo, feliz año. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, obviamente feliz año para usted en el estudio, para los auditores de Ufro Deportes. Para mí es un gusto, después de un tiempo, el poder tener la oportunidad de volver a conversar con usted de deporte de nuestra comuna. Así que muy encantado con este contacto. Gracias Camilo, igual lo mismo para ustedes, que tengamos un buen año en 2023. Recintos deportivos, ¿está bien el cargo Camilo? Eres el jefe de recintos deportivos, antiguamente era el gerente de recintos deportivos, ¿cuál es el cargo exacto, el vocativo? Yo soy el jefe de deportes del Departamento de Deportes Municipal. El jefe de deportes del Departamento de Deportes Municipal, eso es tal cual. Bien, dentro de eso, ¿cómo se viene el año? A ver, porque ya está funcionando la piscina en los próximos días, no hoy día, pero sí ya para, no sé si mañana o también el jueves, ya están practicando entre 29 y 30 grados y también otros recintos, ¿qué es lo que tenemos para este año Camilo? Así como titulares, para comenzar con el diálogo. A ver, titulares, la buena noticia es que las piscinas de nuestra ciudad, tanto la de Temuco como la de Labranza, ambas piscinas municipales están ya en funcionamiento, a diferencia de lo que fue el año pasado, ya todavía como mitad de pandemia, las pudimos poner a disposición de la comunidad, las vecinas y vecinos con tiempo, la de Temuco antes de Navidad y la de Labranza desde este pasado reciente fin de semana, los últimos días de diciembre, y ya están disponibles para el público, ¿verdad?, desde el día martes al día domingo, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde, los lunes van a estar cerradas ambas piscinas por mantención, por cuidado del agua, etcétera, etcétera. Y los otros titulares que tenemos, ¿verdad?, yo te diría, antes de entrar quizá al detalle, en los recintos deportivos es que, primero, todos los recintos se encuentran operativos, todos absolutamente, tanto para el desarrollo de los talleres municipales como para la comunidad, vamos a estar esta semana informando a todos quienes nos han hecho solicitudes de ocupación de los recintos, clubes deportivos, asociaciones, etcétera, etcétera, de cuáles van a ser los horarios que van a tener disponibles durante el verano, que es un abanico bastante grande, hay un rompecabezas que hay que armar un poquitito complejo con todas las solicitudes, pero están todos operativos y disponibles para ello. Y finalmente, como titulares que vamos a tener ya desde este año, desde este verano, primero la nueva cancha de fútbol del Parque Isla Cautín, que ya está funcionando, tanto para actividades del propio parque como también para algunas asociaciones de fútbol que históricamente han utilizado ahí, vamos a tener seguramente un hito de inauguración en algunos, en un par de semanas más, pero eso ya está operativo, y dentro de las próximas semanas vamos a tener también operativo ya para la comunidad el nuevo recinto deportivo municipal que es el Centro para los Deportes de Contacto, que ya recibió su recepción provisoria, que le permite funcionar desde la Dirección de Obras Municipales, estamos terminando de recibir la implementación que se compró para poder ponerlo en marcha y además estamos ya haciendo los contratos de las personas que van a trabajar ahí, ¿verdad?, como administrador, auxiliar, etcétera, así que seguramente en un par de semanas más vamos a tener ya también eso disponible para toda la comunidad. ¿Dónde está el Centro de Deportes de Contacto? En Pueblo Nuevo, en Pueblo Nuevo. No tengo a mano aquí ahora las calles, no las recuerdo, pero Pueblo Nuevo, es un recinto construido nuevo, ¿verdad?, que se venía trabajando en él, la construcción desde hace un tiempo, le faltaba la implementación deportiva, que es lo que hemos comprado ahora hace poco, ¿verdad?, y ya va a estar eso disponible, como te decía, en un par de semanas más. Camilo, buenas tardes, lo que es la utilización de la cancha en el Parque Isla Cautín, ¿en qué horarios se van a poder utilizar para la realización de encuentros? Mira, lo que pasa es que ese es un recinto que tiene de alguna manera una administración compartida, porque la cancha está dentro de la administración del parque, y ahí el parque, la cancha está disponible en los mismos horarios que está funcionando el parque, ya que entiendo que es de temprano en la mañana hasta las 7 de la tarde, ahora del verano. Y lo que sigue, esa cancha tiene algunas gestiones en las que nos vemos involucrados nosotros, que tiene que ver con los compromisos del fútbol amateur principalmente, y algunas otras disciplinas como el hockey, que van a tener algunos horarios, sobre todo fin de semana al fútbol, más bien reservados para ellos, para la realización de sus actividades. El resto del día, ¿verdad?, está disponible como uno de los espacios más del parque, y yo he visto, ¿verdad?, que así se utiliza cuando, sobre todo, el parque está con mucha afluencia pública. Camilo, respecto a lo que sucede en el parque estadio, no sé si, bueno, en algún momento se habló de la posibilidad de agregarle una cubierta, un techo a la pista de patinaje también. Bueno, últimamente se venía hablando respecto a las canchas de tenis, que había que ampliar una para, bueno, cumplir con la medida del ATP en el Challenger. No sé si hay alguna otra modificación que se esté pensando dentro de lo que es el parque estadio. Oye, te agradezco porque ahí se me olvidó un titular. O sea, efectivamente, el techado de la pista de patinaje costó, si no me equivoco, cuatro licitaciones, y a la cuarta efectivamente tuvo una adjudicación. El tema de la obra ha estado bastante complejo por el aumento de los precios de los materiales que se iban desfasando en que uno hacía cotizaciones ilicitadas y desadjudicadas. Pero eso tuvo una cuarta licitación que se adjudicó y, por lo tanto, también prontamente van a comenzar las obras del techado de esa cancha de patinaje o pista de patinaje, lo que va a permitir efectivamente poder poner a disposición ese espacio durante mucho más tiempo en el año que lo que ahora, verdad, que la lluvia se complica mucho utilizando. Así que también esa es una muy buena noticia. Y respecto de las canchas de tenis, eso es efectivo. O sea, hoy día nosotros nos quedamos con dos canchas de primer nivel, de nivel mundial, para poder desarrollar un torneo como ATP. Y si nosotros queremos avanzar, que esa es la intención de esta administración, encabezada por el alcalde Roberto Neira, y así nos ha pedido él que lo hagamos, si queremos avanzar en un nuevo torneo ATP, tenemos que hacer una inversión en una tercera cancha que significa crecer, creo que en tres metros más, ¿verdad? Y además tenés que invertir, y lo que seguramente estamos mirando por ahí es uno de los otros espacios que tenemos en municipales, en un par de canchas de entrenamiento que también tengan mejores condiciones. Camilo, sí, la duda que me quedaba, porque en su momento se habló que había una cierta cantidad de metros cuadrados que permite la construcción en el parque estadio. ¿La realización, por ejemplo, la ampliación de la cancha 3 de tenis no impide por el hecho precisamente de que haya una cierta cantidad de metros cuadrados máximos para la construcción o...? No, porque eso, aunque tú tienes razón, y es así, son metros cuadrados de obras construidas desde el punto de vista de la obra gruesa, o sea, pared, despechado, etc. Y en el caso de las canchas de tenis eso no es problema, y en el pechado de la pista de patinaje eso fue efectivamente un reto para los arquitectos que hicieron el diseño porque tenía que ser algo que efectivamente fuera no definitivo desde el punto de vista de la infraestructura ¿verdad?, del montaje. ¿Eso sea desmontable? Claro, claro. Tiene la posibilidad de demostrar que es un poco lo que tiene otra infraestructura dentro del recinto también, precisamente por lo que dices tú. Pero no impide la construcción de una cancha de tenis o de ampliar la cancha de tenis. Camilo, tenemos poco tiempo, pero tengo varias preguntas. Primero, ¿qué pasa con el museo del Germán Becker? ¿Eso forma parte también de las atribuciones que te corresponden a ti como jefe de recintos deportivos? Sí, ese museo, nosotros lo que estamos haciendo en las gestiones ahora es de poder generar una actividad hito con un servicio que vamos a traer con alguna implementación que sea atractiva para la comunidad para poder ponerlo en marcha, para poder insumarlo de algunas cosas. Está bien, pero entonces, ¿cuándo comenzaría el funcionamiento? Porque eso hace harto tiempo que están trabajando. Sí, el museo terminó su obra y ahora, como te digo, tenemos que ir sumando de insumos. Va a ganar abundancia, ¿verdad? De insumos que puedan ser parte de un museo. Y en eso vamos a pedir la colaboración de las organizaciones, las asociaciones, las federaciones, etcétera, la gente del deporte comunal, que nos permita poder tener ahí cuestiones que efectivamente le hagan sentido a la gente del deporte, que la gente, los vecinos y vecinos que quieran interiorizarse algunos hitos del deporte de la comuna puedan ir a visitarlo. Y en eso estamos ahora para que ojalá, durante este verano, no quiero precisar ninguna fecha en particular, pero esperamos que durante la época del aniversario podamos poner en marcha esto. ¿Sigue trabajando Marcelo León allí? Sí, sigue trabajando. Segundo tema, me imagino que usted le va a preguntar del comodato. Ah, no, 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 iba a apuntar sobre la mantención de la cancha, de la cancha 1. Ok, porque ahí tenemos tres temas, pero porque hay un tercer tema más. Entonces, ¿qué pasa con el comodato, Camilo, de DM11? Eso, según lo que nos informó el propio Marcelo Salas, hay una orden de no innovar. ¿Qué es lo que saben ustedes desde la propia municipalidad? Sí, eso tengo entendido que está ahí, que está en un proceso judicial que lo está llevando la administración municipal y la dirección jurídica del municipio. Es lo que yo conozco, lo que todos ustedes conocen, porque los procesos judiciales son así. Hay resoluciones, ¿verdad?, que después entre un tema y otro pasan un tiempo antes de que eso siga avanzando. Y la verdad, no tengo más información que la que ya tú acabas de mencionar y sabemos todo durante las últimas semanas. Lo último, por lo menos, de mi parte. Durante la administración del interinato, ¿no es cierto?, del alcalde Salinas, se le puso una placa en homenaje a un antiguo dirigente de Green Cross a la tribuna Pacífico, Camilo. Después de que eso se dio a conocer, la gente reclamó porque fue una decisión que se había tomado entre cuatro paredes y se retiraron las placas y, en definitiva, eso no prosperó. Pero me queda una pregunta. ¿Quién pagó las placas? Y si las pagó el propio municipio, ¿esas platas se volvieron a las arcas públicas? Porque al final es plata de todos los chilenos y de todos los temucenses, Camilo. No, desconozco el tema administrativo que me consulta sobre el pago de las placas. Lo que yo te puedo decir es que, efectivamente, cuando uno toma una decisión de nombrar algún espacio, una infraestructura, etc., sobre todo deportivo, en este caso nos corresponde a nosotros conversar, uno tiene que ser muy cuidadoso y hacer algo que, efectivamente, tenga sentido y valor para la comunidad, para los propios usuarios, para la gente que esté vinculada a una disciplina deportiva. Me parece a mí que cualquier acto de esa magnitud debe estar acompañado de un proceso de participación ciudadana y ese va a ser el ánimo de esta administración ante cualquier decisión de ese estilo. Camilo, y en lo que representa el principal recinto deportivo de la ciudad, el estadio Germán Mekker, lo primero, dentro de la cancha, el proceso de mantención, no sé si se hizo o se está haciendo o se hará un proceso superior de mantención para dejarla en buenas condiciones, sobre todo para el invierno, que siempre sabemos que sufre un poco más. Y lo otro, la limpieza de las butacas del estadio en general, en su momento nos dijeron que había poco personal para poder limpiar el estadio y que eso implicaba que precisamente cuando se limpiaba una parte y se estaba limpiando la otra, ya la anterior ya estaba sucia. ¿Se va a contratar más gente? ¿Cómo se va a hacer ahí? El tema del personal es el que es, y tú lo dices muy bien, nosotros tenemos que hacer esfuerzos importantes, poder mantener ese estadio y las butacas y toda su dependencia limpia. El personal de nosotros hace un esfuerzo grande en aquello, lo vamos a seguir haciendo con el personal que tenemos actualmente y la mantención de la cancha está de manera regular, está un poco gastada la cancha en algunos espacios, principalmente porque también nosotros hemos querido correr ahí un riesgo que me parece que es importante asumirlo y que es que ese recinto, toda la inversión pública que se hace ahí, que es un costo importante, no estén o no se hagan pensando solo en el fútbol profesional, sino que nosotros podamos tener este recinto a disposición del fútbol amateur y de otras instancias. Nosotros hemos tenido durante los últimos par de meses una importante demanda sobre la cancha, principalmente porque le hemos permitido, y ha sido muy valorado y me parece que es una decisión correcta, que asociaciones de fútbol amateur, incluso las dos asociaciones femeninas, verdad, y así como otras más, puedan terminar sus campeonatos en este que es el recinto de fútbol más importante de la región, y eso sin duda tiene una sobrecarga sobre la cancha que es distinta a jugar fin de semana por medio. Hemos asumido aquello y por lo tanto tenemos que en este momento hacer un trabajo sobre la cancha un poquitito más dedicado y en eso estamos con el pare de alguna manera de algunas de las opciones que hemos nosotros abierto a la comunidad, pensando también en que Deportes de Temuco va a jugar aquí el 2023 y que además se acerca la fecha de su hito de comienzo de año, así que estamos trabajando para tener la cancha en las mejores condiciones. Camilo, muchísimas gracias por el tiempo y ojalá que la próxima entrevista la podamos hacer acá en los estudios en vivo y en directo. Un abrazo grande. Encantado, encantado. Gracias. Un abrazo a ustedes, gracias. Gracias, Camilo. Espinosa, jefe de los recintos deportivos de... o del... No, dijo... De los recintos municipales. Sí, de los recintos municipales, de la municipalidad de Temuco. Así que vamos a tener que ajustar allí el vocativo para el próximo contacto que tengamos con Camilo Espinosa y donde hay hartos temas. Mira, justo acá nos estaban preguntando qué pasa con ese techo que es de la isla Cautín. También nos estaban preguntando cuánto paga Deportes Temuco por el arriendo del estadio. Nos preguntaron también... Bueno, entré en el proceso de negociación este año. La iluminación. Varias preguntas más, no sé que se quedaron allí. Gracias a toda la gente que además nos envía en este momento a ser feliz año. Y también nos dicen por acá que... Que bueno, que vamos Temuco a ver si es que se puede conseguir el ascenso. Estamos en contacto ya con Juan Pedro. Sí, automáticamente. Jota, ¿cómo estás? Los últimos minutos contigo. Juan Pedro Peña, ¿cómo estás? Feliz año. Feliz año, Fabián. También para ti, Pancho. Y por supuesto, la más cordial de las bienvenidas para Gustavo. Para este programa llamado UFRO Deportes que tanto queremos. Que con tanta emoción, ¿no? Uno hizo referencia en el último día de la temporada 2022. Y que ahora qué bueno que prácticamente solo para los saludos estamos deseándonos para que la gente que habitualmente nos acompaña nos siga acompañando ahora reforzados por esta savia nueva. Pancho, quedas, entiendo, etariamente ya en la intermedia en términos de edad, ¿no? Ya, Gustavo, te ganó en ese sentido. Tres de cuatro. No estás al medio. Pero claro, Gustavo era el más joven de todos. Absolutamente. Es la savia juvenil que le pone a este UFRO Deportes. Así que, Gustavo, de verdad, la más cordial de las bienvenidas. Ahí estaremos constantemente en contacto en este popurrí de información deportiva y periodística que yo la encuentro... Me van a disculpar otra vez. Estoy medio autorreferente, Fabián, así que tírame las orejas. Pero creo que es un popurrí que te cuente entretenido con toda esta mezcla que tenemos en el programa. Está bien, Jota. No te voy a decir que te metí en la edad porque tú ya entraste en la década donde vas a llegar a los 60. Entonces, yo voy camino a los 50, Carlos Hernández va camino a los 40, más allá de que lo niegue. Hermosilla... Pisando los 30. Tenemos 30 ahora, ¿no? No, aún no. ¿No? ¿Aún no? Aún no. No, y Gustavo en los tiernos 20. Morales es un misterio la edad. Siempre es un misterio la edad, Álvarito Morales. Eso nunca lo sabemos. Jota, algún último dato de Deportes Temuco. Estuvieron reporteando Pancho hoy día de la mañana. En los próximos días le va a tocar a Gustavo también. Pero ya tenemos al equipo prácticamente conformado en la totalidad. Quizás si allí con la duda de si Obregón se queda o se va, probablemente se va. No sé si te enteraste de algo más. No, fíjate que ya, y por supuesto las noticias frescas las tenía Pancho in situ. No nos sorprende en demasía todo lo que nos contaba. De hecho, tú igual le pones un factor de duda a lo de Brandon Obregón. También nosotros sabíamos que efectivamente lo iban a ceder a préstamo en una temporada más y que iba a ser esta. Y yo a cada altura, Fabián Pancho Gustavo, amigas y amigos de UF Deportes, tengo la sensación de que ya el factor de ansiedad por ver al equipo en cancha es cada vez más intenso. Porque la verdad es que la conformación de plantel es lo que hay. No lo digo en tono negativo, lo digo que fue lo que se consiguió. Creo que pueden haber voces contradictorias en este sentido o marcando diferencias en el sentido de que se pudo haber hecho más. Pero creo que parece que mayoritariamente todos consideramos que es positiva la conformación de esta plantilla del cuadro de Deportes Temuco. Y sobre todo, sobre todo creo, y yo siento que lo ha percibido así el técnico Juan José Rivera, hay mucha confianza en lo que puede hacer él. Y allí está el qué del asunto de esta ansiedad que yo te manifiesto, muchachos, que yo manifiesto, muchachos, porque hay que ver en cancha esta cuestión. Y cómo funciona desde el punto de vista colectivo nombres que suenan a las claras muy potentes, pero que tienen que funcionar como equipo. Y yo ahí tengo la obvia condición de esperar que la cosa funcione desde el punto de vista del equipo y del colectivo. Jota, mañana vamos a estar más tiempo contigo. Ahí te va a informar Alvarito del bloque, ¿no es cierto?, para que podamos tener mayor espacio de diálogo junto con Gustavo, con Pancho, y que mañana podamos tener un poquito más de tiempo. Te recomiendo algo, en YouTube hay un documental que se llama Pelé and Garrincha Gods of Brazil, es un documental de la BBC. Así que te lo recomiendo, pero completamente Jota, para que lo puedas buscar, está en YouTube. Así que un abrazo grande y a seguir siempre disfrutando con Pelé y Garrincha. Estaba viendo justo las imágenes ahora, llegó el presidente Lula en la mañana, lloró junto al ataúd de Pelé allá en la Ciudad de Santos, en el Vila Belmiro. Un abrazo grande, Jota. Abrazo grande. Ya que me recomendaste algo absoluto, completamente deportivo, yo te recomiendo una película que no tiene nada que ver con lo deportivo, Fabián. Dale. Está en Apple, Raymond y Ray, lo protagonizan Ewan McGregor, es uno de los actores, el otro es Eden Hawk. La verdad que un hallazgo, de verdad, una película maravillosa para mi gusto. Se llama Raymond y Ray, Eden Hawk con Ewan McGregor, te lo recomiendo absolutamente a todos muchachos. Hay que tener Apple, es difícil. Hay que tener Apple, pero le pedimos la cuenta. Un día, aunque sea buena tardecita. Un abrazo, Jota. Abrazo, Gustavo. Abrazo, Fabián y Pancho, que estén bien. Nos vamos, chicos. Gustavo, bienvenido. A partir de mañana la seguimos acá, como siempre, en Unfro Deportes, junto con Alvarito Morales, junto con todo nuestro equipo de televisión y radio, también con Francisco Hermosilla. Somos Unfro Deportes, que les vaya bien. Chao, muchas gracias. Unfro Deportes. Un completo equipo de profesionales. Analiza todo el acontecer deportivo de la región, el país y el mundo.